Hoy tenemos como invitada a una gran querida educadora que admiro mucho y compañera también de trabajo en los últimos años. Hemos estado trabajando desde países distintos, yo desde Nueva Zelanda concretamente y ella desde aquí, desde la provincia de Barcelona. La hemos querido entrevistar porque tiene muchas cosas que contarnos, especialmente sobre literatura infantil, pero os voy a dejar con ella para que nos cuente un poco más de su trayectoria profesional. Y aquí tenemos a Gisela Coley. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por venir aquí a mi casa. Sí, hemos aterrizado en su espacio personal en una biblioteca increíble que ella os va a contar un poquito más. ¿Vale? Venga, preparadas, allá vamos. Con los dos años, a lo mejor recomienda su metallаботной y su abuso en tu historia o en tu yico, de entrar tus días sobre el cielo, en tu yico, en tu yico, en tu yico. Y en tu yico, 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 en tu yico… Andación. Y en tu yico, en tu andico. Aけ**, en tu yico y en tu yico, en tu yico. En tu yico. En tu yico, en tu yico. familiares y aunque siempre me ha traído a la escuela y bueno pues yo siempre estaba en la escuela de una clase de mi madre preparando, ayudando, haciendo, en realidad hubo un momento que yo quería ser cantante de ópera y estuve estudiando y trabajando para poder llegar a ser cantante. Lo que pasa es que luego es un mundo que tampoco es para mí y mi segunda pasión que es la educación. Y yo he estado toda mi vida en un colegio público aquí en el pueblo pequeño sin mucho más, pero tuve la suerte de poder ir de adolescente al extranjero en Inglaterra en una escuela muy particular, Brockwood Park School y ahí es como vi también otra forma de poder relacionarme con el aprendizaje y me abrió también un mundo. Así que decidí estudiar magisterio y a partir de aquí ya relacionar la educación con la vida en realidad. No es un tema concreto sino relacionarme con la vida, con mis propias experiencias, con crecimiento personal. Bueno y de aquí ya se abre un mundo, muchas raíces que se va creciendo en el mundo del conocimiento. Bueno, tengo muchos maestros, claro, el entorno es muy educativo en mi vida, mucha gente que se dedica al mundo. Y bueno pues tengo amigas y sobre todo mujeres que se dedican a esto que me han dado una visión de la infancia, de su cultura, de la escuela un poco diferente de lo que sería el mainstream, ¿no? Como de lo oficial o general. Una de ellas es Tres Asogas, una amiga muy, muy amiga. Y luego pues otras cosas, ¿no? Como pues por ejemplo, ¿no? La escritora J.K. Rowling que escribió Harry Potter, pues también, ¿no? Su anhelo era que los niños leyeran por placer, por ejemplo, ¿no? Pues claro, pues claro, por ejemplo, J.D. Krishnamurti, que es el fundador de la escuela que fui en Brockwood, en Inglaterra, pues por supuesto también, ¿no? Es más filósofo que pedagogo, pero como digo, todo está como muy relacionado. Sí. Pues la verdad es que el primer libro que leí de pedagogía es un libro que me regaló mi madre antes de empezar la carrera, que es este. Va de mestres, carta a los mestres que comencen, para los mestres que empiezan, de Jaume Arsela y Juli Palau. Y me transformó muchísimo, bueno, esa mirada, ¿no?, hacia la educación, hacia él, ¿no?, como el alumno en el centro. Luego en la carrera me impresionó mucho Francisco Tonucci con la ciudad de los niños, y he hecho todo un trabajo, una investigación, y ahí ya empecé como a ver mi línea, ¿no?, que es lo que me interesaba. Y le hago ya referentes, pues a lo largo de toda esa historia, pues tengo aquí toda una selección de libros, pues vemos Rebeca Wilde por descuntad, y aquí tenemos otros, ¿no?, pues desde Claudio Naranjo, a Arno Stern, a Alexander Neal con Summerhill, muchísimos referentes. Pero bueno, he escogido estos de aquí, me los llevo ahí, para que podamos ver. Pues como conté, la figura de Jiddu Krishnamurti, que es un filósofo, y yo fui a la escuela de alumna, pero también luego a enseñar de profesora. Me gusta muchísimo The Whole Movement of Life is Learning, que no solo el estudio académico, sino todo el aprendizaje de la vida, y Educating Dedicator, que al final es lo que me dedico, ¿no?, a educar al educador. Estos libros son muy referentes para mí. Os hablo de libros que no son estrictamente pedagógicos de pedagogía, porque los de pedagogía ya conocemos cuáles son, ¿no?, todos los referentes. Freinet, Montessori, Wilde... Pero los que a mí me han marcado más, pues por ejemplo, Daniel Penac, sí, francés, que es un escritor, Malda Scholar, y cuenta toda su trayectoria de dolor, ¿no?, de sufrimiento en el colegio. Y me interesa muchísimo, porque debe ser una experiencia bonita la de estar en el colegio y de aprender, de estar con tus compañeros y compañeras, ¿no? Y me dedico mucho a esto, que sea una experiencia de aprendizaje importante para todo el mundo, una escuela inclusiva. Y este libro me frappó muchísimo. Otro referente que no es literalmente pedagogo, Arnold Stern, todo lo que hay detrás del juicio. En este caso, claro, habla a partir de la pintura y todo un estudio que hizo, pero también me frappó muchísimo escucharle. Y otras cosas, pues, desde el cuerpo y la naturaleza, por ejemplo, Desplegándose, que es el trabajo que continuó con Hengstenberg, de Pickler, con niños más grandes. Toda la importancia del cuerpo y el movimiento para el aprendizaje, para mí es muy importante. Y Barefoot and Balance, también. Contacto con la naturaleza, aire libre, todos los beneficios que hay. Por lo tanto, deben de estar encerrado en un aula, horas y horas sentados en una silla. En realidad, el aprendizaje se da de muchas formas, ¿no? Pero la forma más potente o más significativa es en relación con otros. Que no tiene que ser debidamente un profesor, una maestra, ¿no? Que transmite un conocimiento, pero realmente cuando estamos en relación con otros es cuando aprendemos. Entonces, bueno, en relación con las cosas también, evidentemente, con los objetos y con un libro impreso que nos da material, nos da información, conocimiento, pues también, ¿no? Lo que pasa es que cuando le pones el componente humano, claro, la dimensión es ya mucho más grande, ¿no? Ya sabes, la relación, el vínculo, todo aquello que se percibe que ya no es el conocimiento puro y duro, sino esas formas más sensibles, ¿no? Que hay en el vínculo entre dos personas, en ese caso, pues un adulto y un niño o niña, pero también entre iguales, ¿no? Y es súper importante para mí la figura del padre, la madre, o sea, del referente, ¿no? Que está alrededor de la infancia. La relación con el libro objeto empieza de muy, muy pequeños y a partir de la lectura en voz alta. Entonces, el vínculo, este triángulo, ¿no? Del adulto que lee, que como que sostiene lo que el libro trae, ¿no? Con el pequeño, el bebé o el pequeño aquí en el regazgo, ¿no? Y el libro. Entonces, es como un triángulo que ya no es como el vínculo adulto-niño, sino, ¿no? Hay un triángulo. Entonces, bueno, pues de muy pequeños, claro, pues puedo enseñar ejemplos. Habrá libros que no hay historias grandes, no hay antes, sí, ¿no? Como secuencias, sino como imagiaris, que se llaman. Pues, por ejemplo, tendríamos, este ya es más moderno, ¿eh? Pues el campo. Y no pasa nada, son situaciones equips, ¿no? Pues podemos explicar, mira, aquí está un autobús, los niños corren y vas como mostrando. Cuando vamos por la calle, decimos, mira, un perro, mira, un avión. Vamos poniendo lenguaje a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Pues a partir de unas ilustraciones, también puede ser, o de imágenes o fotografías. Esto sería una situación, no sé, pues vas comentando lo que pasa, ¿no? El niño puede, pues, hacer sus sonidos, las onomatopeyas, señalar. Eso es como muy importante. Luego hay otros, mira, este es súper de cuando era muy, muy, muy pequeña. Es que aún conservo todos los libros de pequeña. Helen Oxenbury, que es una ilustradora muy buena inglesa, y hacía, pues, como temáticas, ¿no? En este caso, pues, la familia. Y ves aquí, pues, los dos bebés, aquí, pues, un padre con su bebé, entonces vas comentando, ¿no? Este es el padre, este es el bebé, lleva un gorro, ¿no? Y vas viendo, pues, la hermana, la hermana es mayor, el bebé. Bueno, es súper sencillo, no hay nada más. Y de estos, pues, hay los amigos vistiéndose, bueno, están súper gastados porque era muy pequeñita, hace muchos años. Pero bueno, ¿no? Pues se pone los calcetinos, claro, es como momentos cotidianos que el propio niño o niña, pues, vive también, ¿no? Y nos vamos a poner los calcetinos como hacemos en la mañana, tatata, y los zapatos, bueno. Para mí es otra cosa. No es que esté radicalmente en contra de los... No tengo ninguno para enseñarte. Que sea como cuento, juego, manipulación, ¿no? Pensó que si es sensorial y manipulativo, dejamos el libro como objeto, aparte, para luego, ¿no? Para cuando haya un adulto y pueda realmente, pues... Bueno, como decía, empieza con el libro, pues, cómo lo tratas, hay una portada que vemos, cómo paso las páginas, cómo lo sostengo, ¿no? Cómo lo guardo. Esto es ya todo como un ritual, ¿no? Para ir enseñando cómo tratar el material. Si tiene que ser algo más sensorial, pues, más les damos ya cosas realmente sensoriales, ¿no? Si quieren experimentar y estar en su momento, pues... Cosas, pues, de eso. Objetos de verdad, diferentes texturas, diferentes formas, ¿no? Ahí puede haber, pues, diferentes tipos de materiales. Pero el cuento es otra cosa. Esa es mi opinión. Lo primero es que al adulto le guste lo que está leyendo. Y que el cuento en sí sí lo puede escoger, ¿no? La persona que está leyendo. Si no, no lo contamos con ilusión. Es como, bueno, va... Si a veces lo han escogido los niños, pues, bueno, ya le pones, ¿no? Pero es importante eso, poder transmitir lo que a nosotros nos gusta. Un cuento que también nos sorprendamos. Eso es lo primero. ¿Cómo escoger? Bueno, pues, es la sensibilidad de cada uno. Pero, bueno, mira que vas viendo ya, como os comentado, ¿no? Pues, diferencias entre una ilustración así o una ilustración así. ¡Esp! Nos ha caído aquí todos los puntos del libro. Ya se ve que son, ¿no? Cosas totalmente diferentes. Y, normalmente, a partir de la portada ya podemos ver que el contenido y la ilustración, pues, son... Van juntos, ¿no? Con esa sensibilidad. Y luego, bueno, pues, la ilusión de la hora del cuento. Es que les gusta tanto, en general. Yo no conozco ningún niño o niña que no le guste. Porque es estar por ellos también, ¿no? Con este tercer elemento. No hace falta pedir mucho. ¡Hora del cuento! ¡Voy a contar un cuento! Te lo piden ellos, ¿no? Pero luego, pues, bueno, tenemos diferentes elementos. Aquí yo tengo a Cornelius, que le encanta leer y mirar cuentos. Y cada vez que entran los niños, que buscan a Cornelius a ver dónde está. Y tiene un libro u otro, ¿no? Que está viendo y que le gusta. Tenemos la Hada Verde, que guarda los cuentos. Y está aquí y los vigila a la noche cuando salen los personajes a disfrutar y a vivir. Salen de los cuentos y ella está aquí observando, por ejemplo. Y tengo otros elementos, pues, como la rata de biblioteca, que decimos. Y tengo los tres. Se llaman Pistó, Galet y Fideu. Y, bueno, están por aquí polulando y siempre hacen una cosa u otra. Cogen el material, juegan... Bueno, forman parte también de la biblioteca y del espacio este de juego. Y lo que me gusta cuando estoy con niños en un ámbito más, que hay más niños, que es un colegio, pues es el pájaro que nos invita a escuchar un cuento y hace así. Y sabemos que recogemos y venimos a escuchar un cuento. Y luego la relación con el libro, ¿no? Ya he contado un poco, pues, cómo tratamos el cuento, cómo lo leemos. Pues, ¿no? Preparar el setting, como el escenario donde va a pasar, es importante. Pues, un buen cojín, para mí. Sentarse a la misma altura de los niños. Se sientan, pues, aquí al lado, uno en el regazgo, ¿no? Al lado, si hay pocos. Si no, un pequeño círculo, diferentes alturas también. Si estamos en el colegio, ¿no? Pues, un taburete, una cadira, una silla... Que lo puedan ver bien y con mucha calma. Porque si empiezan con el, no veo, no veo, no veo, no veo. Es muy agotador, ¿no? No se puede escuchar. Es muy importante colocar bien el escenario. Que estamos todos cómodos. Y podemos tardar un rato a hacer esto. Tomarnos nuestro tiempo, ¿no? A veces, pues, quieren el correo también que esté escuchando. Bueno, pues, lo ponemos aquí. Y la forma de hacerlo, pues, bueno. Si tenemos muchos niños, lo podemos poner así de lado. Que lo puedan ver bien. Y abrir y compartir. Tenemos que sabernos un poco la historia. Si no, es difícil leer. Depende también del texto. Y a menudo, lo que yo ya les tengo como entrenados, es que muchas veces yo miro, leo, cuento sin que ellos vean, escuchan, ¿no? Llan vivía con su familia en una casa en medio del bosque. Y luego, pues, paso para que vean todos, ¿no? Si es poco texto, puede leer un poco así. Llan vivía con su familia. Y como ya me he leído la segunda frase. En una casa en medio del bosque. Y muy lento, muy lento. Hay paciencia, hay tiempo. No es como una pantalla que tiene estímulos, ¿no? Y paso. Y a veces un niño hace una pregunta antes de volver a... ¿Este qué está haciendo? ¿Qué está hablando? Y recoges lo que dice, ¿no? Continúa, comparas. Y, bueno, vamos a iniciar el cuento. Y después puedes decir, pues, cuento contado, cuento acabado. Hay muchísimas, muchísimas formas de decirlo, ¿no? Y a menudo dicen, ¡Otra vez! ¡Otra vez! O otro, otro, otro. Entonces, bueno, pues... Esta es ahí la forma. En las escuelas normalmente se pone a la maestra sentada, pues, ¿no? Más arriba. Y los niños ahí, como escuchando cuando hay muchos, pues a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Si no, si están sentados en mesas y queremos explicar, a mí me gusta, pues, lo mismo, con la misma paciencia e ir, pues, avanzando, ¿no? Y voy explicando y voy por las mesas, voy leyendo, luego giro, escuchan, ¿no? Mi voz va sonando y voy andando y voy enseñando. Y hay mucha paz, mucha calma. Todo el mundo ve, todo el mundo escucha. Hay tiempo para hacer, pues, preguntas, para observar. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen donde están los niños escuchando y con los cojines, en la naturaleza, ¿no? Y el libro está, en este caso, como son pocos, pues todos mirando a la vez. Tenemos el Cornelius también, que nunca falla. Sí, pues, profesionalmente, nunca he dejado de aprender, de estudiar, de hacer cursos, de leer, todas las bibliotecas enteras habidas y por haber, y de preguntar a cualquiera si dedique al mundo de la docencia o no, su paso por la escuela, o sea, me encanta. Luego, pues, he hecho de maestra en varios contextos, en extranjero, en Inglaterra, con niños pequeños, de tres, hasta adolescentes. Incluso también he dado formación y docencia en la universidad, con futuros maestros y profesores. Pero lo que más, más, más me gusta y lo que ahora me dedico más, son las formaciones y los asesoramientos en centro, es decir, como counseling, de llegar a una escuela con su claustro, con su equipo, y tienen una demanda, ¿no?, una necesidad. Entonces, acompaño al equipo para mejorar, para reflexionar, para observar y ver, analizar lo que está pasando, ¿no?, y acompañarles, pues, esto a cambiar, a mejorar, a sentirse mejor en cuanto al aprendizaje, cómo tratan los niños, cómo evalúan, cómo crean los espacios, cómo documentan... Bueno, varios aspectos que yo voy acompañando al claustro para una mejora. En Cultura del Infante tenemos cursos online, para poder, pues, cada uno a su ritmo, ¿no?, el claustro, o padres y madres, o educadores, y el que tengo ahora es, pues, de documentación pedagógica, que es cómo documentar, de una forma bonita, no burocráticamente, todo aquello que pasa en el aula, con los niños y los maestros. Todos los procesos de aprendizaje, que luego, a través de esta documentación, pues, puedes observar y analizar muchas cosas, ¿no?, pues, la relación del adulto con el niño o la niña, con el grupo clase, los materiales, cómo se aprende, cuál es la cultura, al final, ¿no?, detrás del aprendizaje que hay en este espacio. Y luego tenemos un curso también pequeño sobre minimundos, que es, ¿no?, pues, los juegos de materiales pequeños, de piezas sueltas, pues, por ejemplo, podríamos tener aquí, a ver si podemos ver, diferente material con piezas sueltas, ¿no?, pues, tenemos bolas, niños pequeños, que pueden ser, pues, varias cosas, ¿no?, piezas sueltas pequeñas y puedes recrear y crear mundos para hacer, pues, desde un juego simbólico hasta construcción, ¿no?, y desde la imaginación y la creación de pequeños mundos, que pueden ser también grandes, ¿eh?, aunque se llamen minimundos, pero es a partir de piezas sueltas, con el que es material abierto, que pueden ser muchas cosas a la vez, no solo una con una sola intención, ¿no? Una cita. Mira, me gustan referentes que no sean del mundo de la pedagogía solo, y ahora me ven una cabeza de Eulalia Bosch, que es artista, que, bueno, también conjunto con Jaume Aplensa, a mí me encanta, y me gusta, ¿no?, pues, conectarlo con la educación y dice, lo voy a decir en catalán. El soroll es omnipresent a la vida cotidiana contemporánea. El silenci es una conquesta. Pues damos por cerrada esta entrevista de hoy con Gisela. Muchas gracias por tenernos en tu espacio, por presentarnos a tus queridos compañeros de viajes y cuentos. Y, bueno, yo creo que estamos súper, súper agradecidos y seguramente enriquecidas con lo que nos has contado hoy sobre la literatura, pero también sobre todo de ti, de tu historia, de quién eres que quieres transmitir, ¿no? Una última cosita, si nos quieres dejar a nuestros lectores, o, bueno, a las personas que están viendo este video, ¿no?, ¿qué mensaje les dejarías? ¿En cuanto a la educación? Sí, o personal, ¿qué crees que querrías contar, ¿no?, a esos educadores que te están escuchando, a esas familias? Sí, a veces en el mundo de la educación hay demasiada información, más a gente que habla, más a gente que estudia, demasiado ruido, ¿no? Y muchas veces pasa por uno mismo, por parar y escuchar, a ver qué es lo que resuena internamente. Y luego seguir formándose y escuchando y filtrando todo lo que llega. Pero, sí, lo que sale de dentro, creo que es auténtico, es lo que la infancia necesita. Autenticidad, tal cual. Autenticidad, eso es. Bueno, gracias. Ha sido un auténtico placer, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. podéis volver cuando queráis adiós Cornelius adiós